Fue todo un escándalo mediático y ocupó un sinnúmero de portadas alrededor del mundo. Todo sucedió días antes de empezar la Copa Mundial de la FIFA 2018, cuando el famoso exfutbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, preparaba las maletas para acudir a Rusia como comentarista para una televisora mexicana. Sin embargo, estas imágenes empezaron a circular por las redes sociales. En ellas, se puede apreciar al brasileño autocomplaciéndose y mostrando su órgano sexual en estado de erección. Tiene mi r*** como está. Impresionante. Un video que causó tanto impacto que incluso los fanáticos de la selección mexicana popularizaron en Rusia una porra que incluía el nombre de Sague. ¡A la mañana no sabe! ¡Le toca la verdad! Hasta el momento, Sague había evitado hablar del tema, pero lo encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México y en exclusiva para Suelta la Sopa, el exfutbolista por primera vez nos habló de lo sucedido y nos explica que fueron unos hackers quienes robaron el video sexual de su celular. Sí, famoso problema de los hackers. Pero bueno, no pasa nada. Hay que aprender de las lecciones, cuidarse y saber con quién se relaciona uno. ¿Cómo toma de pronto, pues ya sabe, el bullying que de pronto existe mucho en ese país y sobre todo también que le tocó y le ha tocado pasar por esa situación? La verdad, me tiene sin cuidado, soy muy tranquilo. Me conozco, sé quién soy, muy tranquilo. Muy lamentable, señor, de pronto que en esta situación involucraron a terceras personas, ¿no? Sí, la verdad, qué lástima, pero bueno, como dicen, cada quien es arquitecto de su propio destino. Siguen especulando muchísimas cosas, dentro de ellas un periodista en una columna dijo que habría la posibilidad de que usted tuviera otro hijo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, de Katy Perry. Incluso lo tildaron de bipolar. Y las consecuencias para Sague no fueron agradables, pues su esposa, la conductora y periodista Paola Rojas, le pidió el divorcio. ¿Ya podía finiquitar su matrimonio con la señora Paola? Pregúntenle a ella, ella es más dada a este tipo de situaciones. Se quiere ni puede hablar de fútbol. Estas cosas no tengo ninguna inquietud, ni ganas, ni deseos de hablar. Tenemos dos hijos en común, que hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que educarlos para que salgan adelante y sean gente de bien. Anoche en un evento en Ciudad de México, nos encontramos a la bella Angelique Boyer. La actriz no pudo evitar que la prensa le preguntara por su relación con Sebastián Rulli. Y más cuando en sus redes.